Y yo me quedé así como... Hasta me estaba dormizando esta cabeza contando Y me quedé así como mirando como dije, suena ¿Qué dije de chiste? O sea, ¿qué fue uno de los chistosos aquí? Terminó de reírse y me dijo Un papel firmado donde diga tu nombre y diga el mío Y ahí tú y yo casados en un papel que es tu nombre y el mío Eso nunca lo mirarán tus ojos Así me dijo chicas, eso nunca lo mirarán tus ojos Le dije yo, ¿en serio no te quieres... Yo le dije, ¿en serio no te quieres capar conmigo? ¿A poco no te gustaría casarte conmigo, formar una familia y tener hijos? Y cuando yo le dije la palabra hijos, se tiró otra carcajada y dijo Ja, 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 dijo ¿Yo tener hijos contigo? Dijo, no, yo no quiero tener hijos contigo ni con nadie Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas ustedes se encuentren muy muy bien Yo soy Mary Rowe, para las chicas que no me conocen y que están aquí por primera vez Pues me presento, espero que este canal y su contenido sea de su agrado Y que no se me vayan sin suscribirse Y para todas mis preciosas que siempre están aquí conmigo al pie del cañón Pues mis preciosas, mil gracias por acompañarme en uno más de mis videos Y bueno chicas, como ustedes ya se habrán dado cuenta por el título de este video El día de hoy es lunes Y sí mis hermosuras, ya estamos al lunes y por lo tanto hoy nos toca ¿Qué nos toca? Eh, sí saben, ¿verdad? Bueno pues sí chicas, nos toca el segmento de Storytime Y bueno mis hermosuras, pues aquí estoy nuevamente yo con ustedes Para contarles otra historia más de mi vida Así que si ustedes quisieran saber de qué se trata la historia del día de hoy Más o menos, más o menos ustedes saben por el título del video Pues no se vayan, no se cambien de canal, no se cambien de video Y comenzamos Y bueno mis preciosuras, pues siéntense, pónganse cómodas Tráiganse sus palomitas, sus oditas, su cafecito, su panecito O bueno lo que ustedes si quieran deleitar O simplemente siéntense, siéntense nada más Porque vamos a comenzar con la historia del día de hoy Y bueno mis preciosas, pues primero que nada Quiero darles un consejo a todas mis bellas Que estén pasando por algo similar a lo que yo pasé Pues quiero decirles que nadie, nadie, pero nadie vale la pena El perder tanto tiempo de tu vida El estar ahí si no te toman en cuenta Si te tratan mal Nadie vale la pena que tú desperdicies los mejores momentos de tu vida Así que si esa relación no funciona Si esa relación no va bien Simplemente miren, cortar por lo sano Y cada quien por su lado Porque eso no te va a llevar a nada Bueno, como dice el dicho Lo que mal comienza, mal termina Así que es mejor cortar y seguir nuestro camino Ok, y bueno pues ya dicho todo eso Comenzamos La historia que les voy a contar el día de hoy Es algo que me pasó a mí Me pasó a mí Y digamos que en su momento chicas En su momento a mí me dolía mucho Ahorita lo veo como Ay, en qué estaba pensando yo En qué estaba pensando Y lo veo en que, qué alivio Qué alivio que yo no terminé con esa persona Porque siento yo Y más bien creo yo Que si yo hubiese terminado Mi vida con esa persona Pues creo que mi vida no sería lo que es ahora Yo ahora me siento feliz Me siento plena La verdad mis bellas Yo siento que mi felicidad es completa Creo que yo no necesito nada Nada, nada para ser feliz Pues creo que lo que yo necesito Para llevar una vida feliz Para llevar una vida alegre Para llevar una vida en armonía Pues gracias Gracias a Dios Y bendito Dios lo tengo Así que bueno Pues como les digo chicas En ese tiempo para mí era Uy, pero por qué Yo chicas No fui una chica noviera La verdad este No fui una muchacha noviera Una porque mi mamá fue súper súper estricta conmigo Cuando yo estaba en México Nunca fui de esas niñas que anduviera Que con el noviecito en la escuela Que con el recadito Que con la manita sudada No chicas La verdad es que yo no hice nada de eso No les voy a decir que no me gustaba Algún niño en la escuela Y que a algún niño de la escuela Pues yo también le gustaba Pero nunca fui de esas niñas Que anduviera de noviecilla así Porque mi mamá era Oh, súper estricta Ella fue súper estricta conmigo De hecho yo le digo a mi mamá Que si yo no me hubiese venido para acá Para los Estados Unidos Yo creo que yo me hubiera ido de monja Porque mi mamá Se pasaba chicas O sea, se pasaba de estricta Eso después voy a contar En un story time En el cual voy a invitar a mi mamá Para que les cuente Cómo era conmigo mi mamá Bien estricta Bien, bien estricta Y yo ahora le agradezco Porque gracias a que mi mamá Fue así conmigo Pues yo no anduve de locochona No anduve haciendo cosas Que no ni anduve Pues ustedes saben, ¿verdad? Todas esas cosas que Al último pues no terminan bien Y bueno, pues se lo agradezco mamá Aunque en su momento Pues ya ven que uno de hijo Siempre dice Ay, ¿por qué mi mamá es así? Tengo la peor mamá del mundo Tengo el peor papá del mundo Pero en ese momento Cuando somos escuincles Pues no lo entendemos Lo venimos entendiendo Hasta que ya somos adultos Y bueno, pues en esta parte Pues sí le agradezco a mi madre Entonces, como les digo, chicas Yo no fui una huerca No viera que anduviera así Novios y novios, no Mi primer novio lo tuve A los 15 años Y fue un novio nada más De, ¿cómo les diré? Un novio nada más Como que por 8 días, chicas Porque a los 8 días Ese novio se vino para acá Para los Estados Unidos Y durante ese año, ¿verdad? Segundo éramos novios y todo Y me escribía Me llamaba por teléfono De hecho hasta me mandaba regalos Pero pues Era mi primer novio Y fue como que yo No sabía Ni lo que yo quería En ese momento Pues imagínense 15 años Y pasó de que Se vino para acá Después al año Llega ese muchacho Del cual les voy a hablar ahorita Y yo no sé qué me pasó La verdad no sé qué me pasó Porque ese muchacho Era mucho más grande que yo Y ahí tienen chicas Que yo pues como que Como que dije Ay, este muchacho Como que me mueve el tapete Como que me gusta Y pues Obviamente yo decía Nunca me va a pelar Porque soy una escuincla Al lado de él No era tan escuincla Pero Él ya pues Era más grande que yo Y yo decía No, nunca me va a pelar Y no sé chicas No sé Al último yo me vine para acá Para los Estados Unidos Y pues él también Aquí estaba O sea, él aquí había estado Ya de tiempo atrás Y aquí como que Empezamos a como que Medio querer andar Pero No sé Él como que no se atrevía A decirme nada Y pues yo decía No Porque pues yo no estaba Muy experta En el tema del noviazgo Y todo eso Y pues ¿Qué fue lo que pasó chicas? Que yo Porque a mí me empezó A gustar ese muchacho Pues yo terminé Al que fue mi primer novio Me acuerdo que fui muy Fui muy mala Muy mala con ese muchacho Pobrecito Porque él era bien lindo Y yo Me porté bien mal Como era Pues me da como que Ay, digo Pobrecito Si me porté bien Bien mala con él Pero bueno Como les digo chicas Era una espincla Que no sabía lo que hacía Y Y bien dice el dicho Que tú lo que haces aquí Lo pagas Porque Yo terminé a ese muchacho Por andar No por andar Sino que porque Me moví al tapete El otro muchacho Porque yo no anduve Luego, luego Hasta que pasó De que yo me vine Pasaron como unos Como unos seis meses Yo creo En que yo viví aquí En Atlanta Y de aquí de Atlanta Yo me fui a vivir Para Norte Carolina Y Todo ese tiempo Que yo viví en Norte Carolina Pues él y yo No anduvimos Anduvimos hasta que Yo regresé Y la verdad es que Chicas Yo ya no me acuerdo Ni cómo fue que él y yo Empezamos a salir de novios Porque no me acuerdo Que él me haya pedido Que sea su novia No me acuerdo No me acuerdo la verdad Pero de que éramos novios Éramos novios Pero no me acuerdo Cómo fue que él me pidió Que fuéramos novios Y bueno pues yo duré Con ese novio Desde que iba a cumplir Los 16 años Hasta los Dieciocho Dieciocho años Chicas Creo que duré Como un poquito menos De dos años O casi dos años Porque yo a mi esposo Lo conocí Cuando tenía 17 años Pero chicas Cuando yo conocí A mi esposo Yo andaba de novia De ese muchacho Que les digo Mi esposo Nada más era como Que mi amigo Era como que Mi paño de lágrimas Porque con él Le contaba lo que me pasaba Y así Entonces Yo andaba con ese muchacho Y entonces Durante esos dos Durante esos dos años Chicas Pues yo no puedo decir Que tengo bonitos recuerdos Porque él siempre Se portó bien Bien Mala onda conmigo Fue Contado los momentos En los que él se portó Buena onda conmigo Él era de las personas Que Le gustaba Como que Hacerse la víctima Siempre 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 Todo el tiempo Se hacía la víctima Para que tú Dijeras Ay pobrecito Yo no sé Si él habría vivido Algunas cosas Malas en su vida O no sé Porque era Era como que Muy reservado No contaba Pero lo que no me gustaba Era que se hacía Siempre la víctima Y Para todo Era como que Aunque la regala Era de que Ay siempre había Una justificación Porque pues Se sentía Se sentía como que Mal Porque según él Pensaba que nadie Lo quería Que todo se portaba Mal con él Entonces como que De eso Él fue como que Amargándose No sé Y En el tiempo que Anduvimos de novios Él siempre se portó Como les digo Así como que bien Canijo Conmigo Y yo no sé Pero bien dice El dicho Que cuando Más Mal se portan contigo Es cuando tú más Te enamoras De esa persona O yo no sé Chicas La verdad Si era que Yo estaba Enamorada Como les digo Yo apenas tenía Como 16 años Entonces yo no sabía Si yo estaba enamorada O era un Un Como les diré Era una como Obsesión No digo que capricho Porque yo creo que En ese tiempo Yo no sabía De capricho Yo digo que más bien Era como que Una obsesión A querer andar Yo con él Como mi familia A veces luego me decía Ay que Que te gusta O que le gustas Entonces como que De tanto que te estaban Diciendo Y de tanto que Que decían Pues como que Te empieza a mover El tapete Entonces es que Más se portaba Canijo conmigo Yo más Más como que Más me Más me obsesionaba Como que más De querer estar ahí Trataba de salir Con muchachos Que luego me invitaban Porque yo en ese tiempo Trabajaba en una taquería Que fue de hecho Una taquería Donde yo conocía A mi esposo Entonces Hagan de cuenta Chicas Que yo conocía Muchachos Y muchachos Bien guapos Que me invitaban A salir Y yo siempre Les decía Que no Porque yo Tenía novio Porque Ay no Ya tengo novio Y resulta que A mi novio A él no le importaba Porque No era un noviazgo De que Ay voy a ir a verte Te hablo por teléfono Como estás Así Un noviazgo normal No chicas Era como que Un noviazgo raro Porque Porque nunca tenía tiempo Para mí Siempre me ponía Como que A lo último O sea A lo último O sea Primero estaba Lo de él Lo de su familia Y la novia Al último Y yo decía Bueno pero ¿Por qué? Yo miraba a mis amigas Que ellas tenían Sus novios Y sus novios Llegaban Y les llevaban rosas Que el monito De peluche Que les hablaban Por teléfono Cosas así Chicas No mensajes Porque pues En aquel tiempo Yo no me acuerdo Que hayan tenido celular Y que el mensajito Como ahora Verdad Que el mensajito No Este Pero Si pues yo Me acuerdo que sonaba El teléfono Allí en el restaurante Y pues eran los novios Que voy a pasar por ti Que vamos a ir a tal lugar Y así Y yo decía El mío Ni siquiera se acuerda de mí Yo era la que siempre le hablaba Y luego me contestaban En la casa donde él vivía Y me decía No, no está Y yo oyendo la voz Donde él decía Dile que no estoy Dile que no estoy Entonces Cositas así chicas Que siempre Se portaba así conmigo Y En ese tiempo Que anduvimos Siempre Él era el que me cortaba Siempre Él era el que Por algún motivo Ya no quiero andar contigo Y me cortaba Y yo lloraba Me quedaba toda llorando Porque ya Ya no quiere andar conmigo Yo no podía oír canciones Que me hicieran recordar a él Porque yo me sentía tan mal Chicas Y lloraba Y lo peor Y lo peor chicas Era de que Mis hermanos Y mi papá Pues ellos no querían Para nada Para nada Para nada Que yo anduviera con él Mis hermanos Y mi papá Eran amigos de él Pero mi papá Me decía siempre Por favor Mija Por favor Con él No Cásate con quien tú quieras Cásate con un chino Con un moreno Con un güero Con quien tú quieras Pero menos con él Siempre me acuerdo De esas palabras De mi papá Que él me decía Pero menos con él Por favor Con él No ¿Por qué chicas? Porque mi papá Sabía cómo él era Porque pues Mi papá había vivido Mucho tiempo ya acá Y ya casi todos Tenían el historial De ese chavo Pero a mí no me importaba Porque yo quería estar ahí Les digo Yo estaba tan ahí Mensa Estar ahí Estar allí Y todavía dijeran Ustedes Era un monumento Era un muchacho Así que súper guapo O sea No chicas O sea Estaba guapo No les voy a decir que no Pero o sea Así como que Ay el guapo del mundo Nada Para nada chicas Para nada Ahora No es que yo Hable de él Verdad Ni nada Pero ahora lo veo Y bueno Yo no sé si Por llegado caso Alguien de su familia Vaya a mirar ese video O lo vaya a mirar él Pero ahora lo veo Las veces que lo he visto Y digo Ay o sea ¿En qué estaba pensando? Veo a mi marido Y digo No O sea Mil veces A mi marido Y en serio chicas Que ahora digo No, 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 no Lo bueno que no quede ahí Lo bueno que no quede ahí Porque bueno Mi vida como les digo No sería lo que es ahora Yo siento que no Siento que no Siento que yo sería Una frustrada Una frustrada Si yo hubiera quedado ahí Y no No, 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 no Lo bueno que no quede ahí Chicas Pero Lo que les quiero contar Mis bellas Es de que En cuanto tú Más Más Te tratan con la punta del pie Tú más Te empelotas Como dice mi mamá Más te empelotas De la persona En aquel tiempo Yo lo miraba así Como que No puedo vivir No puedo vivir Sin él ¿Qué voy a hacer? Me quiero morir Me quiero morir Digo yo Ay no, 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 no Me acuerdo que él No le gustaba para nada Para nada Para nada Para nada Que yo me maquillara Porque en ese tiempo Chicas Se usaba muchísimo Andaba mucho Mucho de moda El delineador De los labios Color café Oscuro Y que luego Te pintabas tus labios Así como un color café Clarito Y el delineador Oscurito Entonces Una vez Me acuerdo que yo Compré ese delineador De los labios Y él me llevaba a mi trabajo Porque me daba A veces me daba Ride para mi trabajo Y me acuerdo que me dijo Que que traía Ahí en mi bolsa Y le dije Traigo un lápiz Y un labial Que me compré No quiero que te andes Poniendo ese labial Ni quiero que te andes Poniendo ese Eso que te pones En la boca Que te miras bien fea Pareces chola Entonces yo le dije Pero porque es la moda No, no, no No te vas a poner eso Entonces yo tenía una amiga Que a ella Le gustaba mucho esa onda Y pues como yo Me juntaba mucho con ella Pues a mí también Me empezó a gustar Y me dijo Tienes prohibido Juntarte con esa amiga No quiero que te juntes Con ella Y yo Pero por qué No, porque nomás Te enseña malas mañas Mira cómo traes Esos pantalones Todos acampanados Crees que te miras muy bien Y ese labial Y ese delineador Y que no Y que no sé qué Chicas Me rompió Mi delineador Me lo rompió Les juro que me lo rompió Y me acuerdo Que esa vez me dijo Y desde ahorita te digo Si mañana vienes Con esos pantalones Aquí al trabajo Te quedas Yo no voy a venir No te voy a dar ray Porque yo así No te voy a subir En mi camioneta Y yo le dije Pero por qué Sí, a mí me gustan Esos pantalones Es lo que se estaba usando Porque eran los pantalones Chicas así súper Hiper mega Acampanados Que se usaban en aquel año Que era como en principios Más o menos del 97 En medio No me acuerdo Chicas Entre el 97 y el 98 No me acuerdo Porque Hagan de cuenta Que casi en ese año Fue cuando yo empecé A andar con mi esposo De novia Ahorita les voy a seguir Contando la historia Entonces este Me dijo No, 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 no Dice Esos pantalones no me gustan Entonces creen que hizo La tonta de yo Pues bueno Me llevé los pantalones Porque ya los traía puestos Y al otro día Al otro día Ay no Pues yo ya me voy a empezar A poner mis pantalones normales Porque él ya me dijo Que no me va a dejar Que me los ponga Y pues yo el otro día Me llevé mis pantalones Hasta me acuerdo Que mis pantalones así En campana Dije Los voy a regalar Se los voy a regalar A una amiga Porque pues yo ya no Me los voy a poner Porque mi novio No me deja Y chicas Ahí en ese trabajo Donde yo trabajaba Trabajaba La sobrina de él Que ella y yo Éramos súper Hiper mega amigas Bien bien amigas Y yo le Y ella me dijo ¿Por qué ya no traes Estos pantalones acampanados Tan bonitos que se te miran Y yo le dije Lo que pasa Que tu tío me dijo Que ya no me los ponga Y que ya no me los ponga Que por qué Y que por qué aquello Y me acuerdo Que ella me regañó Y me dijo Que estaba bien mensa Que yo como le hacía caso Que él era bien feo Que siempre Él hacía cosas peores Y porque yo bien tonta Yo dejaba De que él me mangoneara Si no éramos Ni siquiera prometidos Para casarnos Ni siquiera estábamos casados Que yo estaba bien tonta O sea que mi amiga Siendo su sobrina Me abrió los ojos Y me dijo todo eso Y yo dije Ok Si tienes razón Sabes que si tienes razón Entonces chicas Pues al otro día Yo dije Bueno Pues a regresar Con mis pantalones Otra vez Que es la moda Y Para no hacerles El cuento más largo Chicas Esta vez Él se enojó Tanto conmigo Tanto conmigo Y me tijerió Mis pantalones Yo no sé Si él se acuerda Yo creo que si Si tiene buena mente Si se debe de acordar Pero él me tijerió Mis pantalones Con unas tijeras Me los rompió Me los rompió todos Pero si me rompió Esos que yo traía Y me dijo Aquí te quedas Yo no voy a venir por ti Porque yo te dije Bien claro Que si tú te seguías Poniendo esos pantalones Yo ya no te iba a dar ray Entonces Pues yo dije Ok Pues está bien Entonces En ese tiempo Yo ya conocí a mi esposo Y ya tenía su número De teléfono Éramos amigos Éramos muy muy amigos Él y yo Nos llevábamos súper bien Yo le contaba Todo 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 Lo que a mí me pasaba Él me contaba Lo que a él le pasaba Con su novia Y así chicas Y quién iba a decir Verdad Que íbamos a quedar juntos Luego les voy a contar El story time De cómo fue que me hice Novia de mi esposo Aunque creo que ya En alguna vez Les he contado Pero les voy a contar Bien a detalle Porque la verdad que Ay chicas El haberme hecho Novia de mi esposo Creo que fue lo mejor Lo mejor que me pudo Haber pasado en la vida Creo que fue lo más bonito Y todavía siento Esas maripositas Aquí en mi estómago En serio No es porque yo Se los quiera dejar Saber aquí Pero sí chicas Yo todavía siento Esas maripositas aquí Como que Como que me andan Ahí revoloteando Bueno Entonces Me acuerdo que yo Le dije a mi amiga Le dije ¿Sabes qué? Le digo Tu tío dice Que no va a venir por mí Y mi amiga viene enojada Ay mándale a la fregada Y que no sé qué Y que sabe qué Yo ok Y pues Hagan de cuenta chicas Que allí le hablé yo A mi esposo En ese tiempo Mi amigo Le hablé Y le dije Oye no seas malo ¿Cómo ves? ¿Me das un ray Por mi casa? Me dijo Sí Sí Dice Sí te doy ray Y le digo ¿Y también a mi amiga? Entonces dice Sí también a las dos Entonces ya Él llegó por nosotras dos Y mi amiga La fuimos a dejar A la casa A su casa Donde ella vivía Y ahí estaba Ese muchacho Ahí estaba Y me acuerdo Que me dijo Mi esposo Que ese no es el que es tu novio Le dije Sí Es ese Dice Y no se enoja ¿Por qué andas conmigo? Le digo Le vale Le vale Porque pues de como quiera Pues me digo Que no Ya le dije Todo eso Que ya le dije Entonces dice Ay Me acuerdo que me dice Y me dijo Mi esposo Esa me dice Y qué onda Dice ¿Por qué Es así contigo? Le dije No pues no sé Le digo De igual manera Le digo Dice mi amiga Que él siempre hace cosas malas Que yo estoy bien mensa Y otra cosa Le digo Él en cada oportunidad Que tiene Este Luego me pone el cuerno Porque pues ya Había ido a México Había regresado Y allá en México Había andado con Con una amiga mía Y luego con otra muchacha Que también había sido mi amiga Entonces me acuerdo Que me dijo mi esposo Oye Y dice ¿Y tú por qué No le pones los cuernos también? Y me acuerdo Que yo le dije No Yo no Le digo A mí no me gusta ser así Me dice ¿Por qué no? Pues si él te los pone Tú también pónselos Y me acuerdo Que yo le dije Sí Pero pues ¿Con quién? Y me acuerdo Que me dijo Pues conmigo Ahí fue como que La primera Tiradilla Como que me aventó Así como que De Ey Pues aquí estoy yo Voltea para acá Y yo como que dije Este algo quiere Y no es dinero Entonces pues sí chicas Y Y hagan de cuenta Que esa vez Que pasó lo de los pantalones Pues fue como que Si se olvidó por completo De buscarme Y yo Como que ahí Hagan de cuenta Que ya me empezó Como que a valer un poquito O sea Como que ya Dije no Porque para eso Chicas Antes de que pasara Todo esto De que él me tronaba Este En el tiempo Que él me tronaba Yo luego recibía Como que invitaciones De muchachos A salir Oye Vamos a bailar O así Entonces Pues yo decía Bueno pues vamos O así vamos a bailar Íbamos entre todas las amigas No crean que iba yo sola Íbamos entre todas las amigas A bailar Y ya pues bailaba Con muchachos Pues me regalaban cosas Me regalaban Me llevaban cosas Al trabajo Y todo Y ya como que cuando ya Medio empezaban así Como que a quererme Ya tirar la onda Como que para que ya Fuera su novia Pues Pasaba de que Este se daba cuenta De que ya Andaba como que Medio alguien ahí Rondándome Luego me hablaba Ey ¿Sabes qué? Es que lo que pasa Que te extraño Y ya Pues yo Me olvidaba por completo De quien estuviera hablándome Y ya Otra vez caí ahí Me acuerdo que me identificaba Yo mucho con la canción De Isa Villarreal Que en aquel tiempo Andaba esa canción Que se llama Te aprovechas No sé si ustedes se acuerdan Me identificaba Bien bien con esa canción Porque pues Todo lo que esa canción decía Pues a mí me quedaba Entonces Me acuerdo que Me tronó como tres veces Chicas Como tres veces En el tiempo que anduvimos Me tronó como tres veces Y esas tres veces Que me tronó Las tres veces Me buscó Y yo de Pensativa Ahí de nuevo caía Entonces yo me acuerdo Que la última vez Que fue la tercera vez Que me buscó Que regresara con él Y todo Y yo de mensa Ahí caí Yo me acuerdo que le dije Que porque era así conmigo Que yo siempre Él se aprovechaba de mí Porque cuando Yo ya me estaba Medio olvidando de él Él llegaba otra vez allí Y me volvía a buscar Y yo de nuevo caía Pero que el día Que yo lo dejara O sea Que yo lo dejara Ese día Ya iba a ser para siempre Yo no lo iba a buscar Y que iba a ser para siempre Y me acuerdo que se tiró Una carcajadota Y me dijo Dice tú nunca me vas a dejar Yo soy el que te voy a dejar Yo te voy a dejar Tú no me vas a dejar Y mi mamá me quedó Sí, ok Entonces chicas Pues esa última vez Que fue cuando Lo de los pantalones Creo que como que ya Fue la gota Que derramó el vaso Pero No tanto eso Fue lo que me hizo Recapacitar chicas Sino que Como les digo Mis hermanos Y mi primo No lo querían O sea le hablaban Era su amigo de ellos Pero ellos no querían Que yo anduviera con él Entonces me acuerdo Que mi papá En ese tiempo Estaba en México Y Mi papá ya se iba a venir Y me acuerdo Que mi papá Me habló por teléfono Y mi hermano Y mi primo Le dijeron a mi papá Que yo andaba otra vez con él Y que no sé qué Y que después Luego al rato Ya andaba yo llorando Y que a ellos Les callaría Y en oro Que yo no entendía Entonces me acuerdo Que mi papá Habló conmigo Y me acuerdo Que me regañó Bien feo Y me dijo Ey Y dice Yo ya me voy a ir Para allá mañana Y llego para allá el domingo Y nada más una cosa Le voy a decir Y así bien enojado chicas Mi papá bien enojado Me dijo Nomás una cosa Le voy a decir Y dice Yo no quiero ese Ya saben chicas Este Que ande ahí contigo Porque yo no sé Qué va a pasar Que ya te dije De una manera y de otra Y tú no entiendes Que esto y que aquel Y que el otro Y ay Me regañó bien feo mi papá Entonces yo le dije Ok sí Ya yo no ando con él Y mi papá No porque ya me dijeron Los muchachos Que andas otra vez con él Y que tú no entiendes Y que no sé qué Y que no sé qué Y mi papá por algo Me decía las cosas chicas Mi papá como les digo Era muy amigo Y hasta la fecha Mi papá es amigo de él Y yo Lo quiere Lo aprecia mucho Pero pues una cosa Es que tengas un amigo Al que tú quieras Y otra cosa Es que tú no quieras Que le hagan daño a tu hija Y que tu hija sufra Y más porque mi papá Sabía cómo era este Que le gustaba Andar picando aquí Y picando allá Entonces ya como yo Había hablado con mi papá Pues entonces dije yo Ay Dios mío Mi papá está bien enojado Y ahora sí Se va a armar Y qué voy a hacer Entonces yo dije No pues Voy a agarrar el todo Por los cuernos Y le voy a decir Le voy a decir Pues a él Y pues ahora sí Vamos a ver aquí A ver qué es lo que él piensa Me acuerdo que yo agarré Y le hablé por teléfono Le marqué Y le dije Hey quiero que vengas Porque necesito hablar contigo Es algo Pero para eso Estaba todavía enojado Por lo de los pantalones Y ya teníamos como una semana Yo creo que no hablábamos Entonces yo le dije Quiero que vengas Le digo Porque necesito hablar contigo Y me acuerdo que él me dijo Que si todavía me iba a seguir Poniendo esos pantalones No tenía nada que hablar conmigo Todavía me dijo Ustedes pueden creer Entonces yo le dije No, no se trata de los pantalones Se trata de otra cosa Quiero que vengas Le dije Pero no vengas aquí Al departamento Porque mis hermanos No te quieren ver Ni tampoco mi primo Entonces le dije Que viniera y me recogiera Y nos fuéramos a platicar A la gasolinera A una gasolinera Que estaba en la esquina De donde vivíamos De donde vivíamos Entonces dijo Que ok Que como a las 7 Pasaba por mí Le dije No llegues hasta acá Al departamento Yo me voy al correo A donde checaba uno Las cartas y todo eso Le dije Yo me voy allá A la entrada Le digo Y ahí me recoges Porque no quiero que mis hermanos Y el primo te miren Dijo ok Entonces yo me fui caminando Chicas No estaba tan lejos De lo que era mi departamento Al correo Me fui caminando Y ahí me recogió Y entonces ya le dije Vámonos a la gasolinera Porque no quiero que mis hermanos Me vayan a mirar Me dijo Ok vamos Entonces este Empezamos a platicar Y ella me dijo Que quería hablar con él Que no se que Entonces le dije Sabes que Le digo Mi papá está bien enojado Ya se va a venir Llega el domingo Y dice que si no Que no quiere que ande contigo Que vale más Que para cuando llegue No encuentre con la noticia De que yo ando contigo Y que porque Ahora si ya Ya estuvo bueno Entonces Él se me quedó mirando Y me dijo Y entonces Entonces yo le dije Y entonces que Me dice Pues si pues que hacemos Entonces yo chicas Yo dije bueno Es ahora o nunca Yo le dije Pues sabes que le digo Porque pues como ya Siempre era así conmigo Bien feo y todo Y como les digo Nunca me tomaba Nunca tenía tiempo para mi Y siempre era De que me trataba así Así chicas O sea Como que Como que si yo apestara Entonces este Le digo Pues sabes que le digo Si en verdad Me acuerdo que yo así Le dije chicas Le dije Si en verdad Tú me quieres Si en verdad Tú me amas Cásate conmigo Ay que tonta yo Chicas O sea Imagínense yo 16, 17 años Cásate conmigo O sea Yo que estaba pensando Entonces me dijo Se me queda mirando Y me hace Cho O sea Yo ¿Casarme contigo? Le dije Si Dile a mi papá Que tú me quieres Que estás enamorado de mí Y que te quieres casar conmigo Él Me acuerdo que se agarró Del volante de su camioneta Hizo esto Así Para atrás toda su cabeza Y empezó a tirarse Una carcajada Chicas Pero una carcajada Que todavía me retumba En mis oídos Así como Una carcajada Bien burlona Así como Burlona Ja 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 Y yo me quedé así como Hasta me está dando risa Ahorita que le estoy contando Y me quedé así como Mirando Como dije O sea ¿Qué dije de chiste? O sea ¿Qué fue lo chistoso aquí? Terminó de reírse Y me dijo Un papel Firmado Donde diga tu nombre Y diga el mío Y allí tú y yo Casados en un papel Que esté en tu nombre Y el mío Eso nunca lo mirarán tus ojos Así me dijo chicas Eso nunca lo mirarán tus ojos Le dije yo ¿En serio no te quieres? Yo le dije ¿En serio no te quieres casar conmigo? ¿A poco no te gustaría casarte conmigo? Formar una familia Y tener hijos Y cuando yo le dije la palabra hijos Se tiró otra carcajada Y dijo Ja 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 Dijo ¿Yo? ¿Tener hijos contigo? Dijo No Yo no quiero tener hijos contigo Ni con nadie Entonces chicas Cuando Oh Y me acuerdo que me dijo Si quieres Vente conmigo Vente conmigo Pero yo no me hago responsable Si funciona O no funciona Pero casarme yo Contigo Que exista un papel Donde diga que tú y yo Estamos casados Eso nunca lo mirarán tus ojos Entonces en ese momento Cuando él me dijo eso Chicas Me acuerdo que iban llegando Mis hermanos a la gasolinera Iba llegando uno de mis hermanos Mi hermano el mayor Y mi primo Que mi primo era como si fuera Mi hermano también Porque siempre crecimos juntos Y yo lo veo a él todavía Como si es mi hermano Porque crecimos Y vivimos Y hasta ahora que ya Pues todos nos separamos De nuestros hogares Y todo Pues ya no vivimos juntos Pero siempre siempre Desde niños crecimos juntos Y de adolescentes Vivimos juntos Y todo Hasta ahorita pues ya no Pero yo a ese primo Todavía lo sigo mirando Como si fuera un hermano Y me acuerdo que llegaron Llegó mi hermano y mi primo Se bajaron de su ven De ellos Del trabajo Y mi hermano no me miró Pero mi primo sí Entonces cuando volteó Y me miró Que yo estaba llena de gasolina Y me acuerdo que me hizo así Como diciendo Vas a ver ahorita Que llegues a la casa Entonces cuando Él se estaba burlando De todo eso Fue cuando mi hermano pasó Entonces yo pensé En mi mente Y yo dije O sea Estoy pensando ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea Yo estoy 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 dejando de lado Mi familia Estoy teniendo problemas Con mi familia Por una persona Que no vale la pena O sea ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué quiero de mi vida? Yo pensé en ese momento O sea No lo dije Solamente lo pensé Y le dije ¿Sabes qué? Le dije Ven déjame mi casa Me dijo ¿Por qué te quieres ir ya? Si acabamos de llegar Le dije Ven déjame mi casa Le dije Ya no quiero estar aquí Le dije Además mira Le dije Ya llegaron Mi hermano Y mi primo Le digo Ya fíjate Como me hizo el primo Le digo Llegando Ahorita llegando a la casa Me van a regañar Y le van a decir En papá ¿Sabes qué? Ven déjame la casa Me dijo ¿Qué? Y me dijo Que le diera un beso Me dijo Dame un beso Y pues sí Le di el beso Chicas Sí le di el beso Y ese fue El último beso El último beso Que por decirlo así Y nos dimos Porque no fue un beso Así apasionado Porque eso también Chicas Era de que Éramos como novios Pero no nos tratábamos Como tal Porque Él No sé por qué No sé por qué A lo mejor Yo no le No le gustaba O no sé Porque no era Un novio normal Entonces ya Pues me llevó Para mi casa Y esa fue La última vez Que yo Estuve Platicando con él No terminamos Yo no lo terminé Él no me terminó O sea Quedamos como si nada Él quedó como que Si todavía éramos novios Pero no me dijo Ni siquiera Oye mira Discúlpeme lo que te dije Pues nada Llegó Me bajó Me bajé de la camioneta Me metí para mi casa Y para eso Era Creo que era un viernes Chicas Mi papá llegaba Para el siguiente domingo Cuando mi papá llegó Me dijo Que si yo todavía Andaba con él Y le dije ¿Usted todavía anda con ese? Así bien enojado Yo le dije No papá Ya no ando Pues vale más Que me esté diciendo la verdad Porque yo no quiero No quiero Sorpresitas Así que no sé qué ¿Qué es? ¿Qué es? No papá Ya no ando con él Bueno Pero obviamente Todavía andaba Porque no habíamos terminado Entonces chicas Para esto Mi esposo Me invitó a bailar Me dijo ¿Sabes qué? Vamos a bailar Me habló por teléfono Me dijo Vamos a bailar Y yo le dije Ah pues mira Si se me hace buena idea Vamos Me dice Ah y luego ni vas Le digo No si si voy En serio si vas Le digo Si pasas por mi ¿A qué horas paso? Le digo No pues a la hora Que tú digas A la hora que tú me digas Que pasa Yo estoy lista Dice ok Ya me dijo Ok paso como a las 9 y media Por ti Y yo le dije Bueno y entonces Yo no le dije a mi papá Que iba con él Porque mi papá No me dejaba salir Con muchachos chicas O sea Me dejaba salir Con mis amigas Pero no con muchachos Y entonces Yo le dije A mi papá Voy a salir con una amiga Que me invitó a bailar Me dijo Ok ¿Con qué amiga? Y ya le dije Oh sí mija Está bien váyase Él y mi papá Lo que quería Era que yo me divirtiera Que yo saliera Que no me quedara ensalada Porque siempre me miraba Que yo ahí Andaba llorando por ese hombre Entonces Me fui Me fui con mi amorcito Que en ese tiempo Pues éramos amigos Y chicas Me acuerdo que íbamos A un baile Un baile de conjunto primavera Fue el primer baile Que yo fui con él Y pues andábamos Él y yo bailando Como les digo Solamente éramos amigos No éramos nada Él tenía poquito Que había terminado Con su novia Yo este Pues todavía andaba Con ese chavo Llegamos al baile Este Me llevaba agarrada De la mano Pero pues no éramos nada Y ya Anduvimos ahí bailando Todo normal Pero me acuerdo Que empezó una canción Romántica Y ya pues bailando Así bien románticos Cuando de repente Chicas Que creen Que creen Pues me robó el beso Me robó el beso De la noche Y yo Pues también Se lo correspondí Y para mi buena suerte Para mi buena suerte Chicas Ahí me encontré Bueno yo no me encontré Más bien me encontró El hermano De ese muchacho Me encontró Y pues cuando me miró Y que yo lo vi Yo dije Chin Ya se prendió Chicali Este va ahí Con el chisme Y yo hasta más Abrazaba ya a mi marido Así como que Ay 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 Ando bien a gusto Con este chavo Y luego pues No chicas O sea mi marido Iba bien guapo Llevaba sus sombreros Sus botas Sus camisas Y así como a mi me gustaba Que se vistieran los muchachos Porque Déjenme decirles Que este muchacho Que era mi novio No se vestía para nada así O sea Él era todo lo contrario A lo que a mi me gustaba Él Sus tenis Pantalones de mezclilla Y sus camisas Sus playeras O sea X O sea X Entonces este Pues a mi siempre Me llamaban la atención Los muchachos así O sea Como mi esposo Y yo no sé Porque yo estaba allí Y pues yo Como les digo Yo hasta abrazaba A mi esposito Y este Ya pues este Muchacho me miró Y dicho y hecho Mis bellas Dicho y hecho Al otro día Era domingo Bien tempranito Me estaba sonando el teléfono Contesté Y era él Y me acuerdo que me dijo Ey dice ¿Cómo estás? Pero así como que Si no hubiera pasado nada Me dice Oye dice Quería ver si podíamos salir A comer Que le dije ¿Sabes qué? Yo me acuerdo que yo le dije En ese momento Luego le dije ¿Sabes qué? Le dije Y tú y yo Ya no tenemos nada A qué salir Me dice ¿Por qué? Le dije Porque no Le dije Porque yo ya no te quiero Ya no quiero andar contigo Y me acuerdo que me dijo ¿Pero por qué ya no quieres andar conmigo? Le dije Porque no Acuérdate Lo que me dijiste la otra vez Cuando te dije Que te casaras conmigo Acuérdate Y me Ay no Que discúlpame Que yo no te quise decir eso Que perdón Que no Le dije ¿Sabes qué? Le dije Yo no quiero andar ya contigo Es más Ya tengo novio Ando saliendo con Y mentira Yo todavía andaba con mi esposo Porque de ahí todavía Pasó tiempo Para que yo anduviera con él Que eso se los voy a contar En otra historia Chicas En otra historia Yo me acuerdo que le dije No Yo ya tengo novio Ya tengo novio Y ando con Y ando con un Con un muchacho Pero durante todo el tiempo Que yo andaba Que él me mandaba a la fregada Pues yo hablaba con mi esposo Como amiga O sea Éramos amigos Y como que ya medio Me empezaba a mover el tapete Pero no así Como que bien Pero nada más así como amigos Y ya pues en el día del baile Pues ahí sí Como que el beso Y toda la onda Pues como que ya Ahí fue como que ya Fue como que ya se ¿Cómo les diré? Se despertó esa llamita Que estaba ahí Media que pediéndose prender Y no se prendía Y ese día del beso Pues se prendió Y ya pues yo le dije a él Por teléfono Le dije No, ¿sabes qué? Le digo no No le digo yo Ya tengo novio Le digo un novio Que sí me trata Como me debe de tratar un novio Y contigo ya no quiero nada Ahí me acuerdo que me dijo ¿Pero por qué? Le dije porque no Y me dijo Que ojalá Y nunca me hicieran Lo que yo le estaba haciendo a él Y me acuerdo que yo le dije No, ojalá Y nunca Te hagan lo que tú me hiciste a mí Me acuerdo que bien clarito Que yo le dije eso Que tú a mí me hiciste Hasta lo que no Así que ojalá Y no te hagan a ti Lo que tú me hiciste a mí Y le dije ¿Y sabes qué? Le dije Y me acuerdo que me dijo Ay, pues te voy a llevar Las cosas que me regalaste Le dije ¿Sabes qué? Le dije Yo no quiero nada Le dije Échalo a la basura O haz lo que quieras Porque no me interesa Nada Le dije Y tus cosas que tengo aquí Que tú me regalaste Que eran unos cds chicas Unos cds que me había regalado Porque hace eso que ni me regalaba Y un monillo Me acuerdo que me regaló Un monillo de peluche Que fue el único monillo de peluche Que me regaló Y me acuerdo que le dije Te los voy a echar en una bolsa Le digo Y te los voy a poner Allá afuera de la puerta Para que te los vengas Y los lleves No te quiero aquí en mi casa Y me dijo que no Que no los quería Que los echara a la basura Le dije Pues te los dejo Para que tú los eches Y yo me acuerdo Que eché todo eso en una bolsa Y se la vi a mi papá Me acuerdo Le dije Tenga pa Le dije Se lo da a su amigo Cuando lo mire Y me dijo Que quiera Le dije Pues nomás se lo da Le dije Son unas cosas de él Y yo al último No supe chicas Qué pasó realmente Con esas cosas No supe Si mi papá se las dio No supe Y ni pregunté Y ahí fue como yo Decidí Terminar Terminar esa relación Tóxica Que no me dejaba Nada bueno Que no me estaba dejando Nada bueno Y qué bueno chicas Qué bueno que eso pasó Porque creo que si eso No hubiera pasado Pues mi vida no fuera Lo que es ahora A ese chavo Todavía de vez en cuando Lo veo Pues ya es un Digamos que Señor más grande Que mi esposo Se casó Se casó Hasta la fecha No ha podido tener hijos Lo cual me da tristeza Porque yo creo Yo siento que él Desea con toda el alma Tener un hijo Y ojalá Y un día Dios Le dé la dicha De poder ser papá Porque Yo siento que Pues qué hombre No quisiera tener un hijo Te lo he visto Si me lo llevo A tapar de frente Pues le saludo Como normalmente Se saluda a una persona Porque pues No me gusta ser rencorosa A mí No me gusta ser rencorosa Yo siento que el rencor No te lleva a nada bueno Y las personas Que en algún momento Me hicieron daño Pues Simplemente Me olvido de ellas O Trato de no Mencionarlas Trato de sacarlas De mi vida Y No les deseo el mal Al contrario Les deseo el bien Que Dios las bendiga A todas esas personas Él no me hizo Un daño Y que digan ustedes Wow Le hizo un gran daño No Porque siento que no Pero Si se portó Mala onda conmigo Y creo que yo No me lo merecía Pero bueno Él supo sus razones No sé cuáles serían Sus razones Pero de igual manera Como les digo Yo no le deseo El mal Al contrario Le deseo el bien Y como les digo Ojalá y un día Él pueda realizarse Como papá Porque pues hasta el día de hoy Él no ha tenido Esa dicha Esa dicha De tener un hijo Y bueno Espero que pronto Que pronto Dios les mande un baby Dios les mande esa bendición Y pues si chicas Esa fue mi historia Cuando pasó todo eso De que Pues yo terminé con él Fue cuando ya Más adelante Yo empecé a andar con mi esposo Y yo dije Ahora si No voy a caer No voy a tropezar otra vez De que me hable Porque si intentó Él si intentó Cuando él supo Que yo andaba con mi esposo Él si intentó hablarme Porque él sabía Que yo era de las que Me hablaba Y yo luego lo vi Pero cuando él intentó Hablarme Le dije Sabes que No No voy a volver contigo Tengo mi novio Me voy a casar Porque mi esposo y yo Luego empezamos a hablar De matrimonio Luego Él me pidió matrimonio Él luego Quiso ir a hablar con mi papá Y decirle Sabe que estoy enamorado De su hija Me quiero casar con ella Quiso conocer a mi familia Fue a México A conocer a mi familia Y pues sí chicas Yo no duré mucho tiempo De novia con él Creo que con mi esposo Nada más Empecé a andar en novia Ya novia bien Novia novia Oficial 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 Fue en octubre Pero ya teníamos Desde que Desde julio Julio Agosto Septiembre De novios Así nada más Este A escondidillas Y ya en octubre Fue cuando él dijo Sabes que No me gusta andar a escondidas Quiero ir a hablar con tu papá Porque yo me quiero casar contigo Eres la Chica que estaba esperando Y Yo no sé si yo sea el chico Que tú estabas esperando Pero me gustaría saber Y me gustaría que me lo digas Y yo Sí Eres el chico que estaba esperando Como dijo mi hermano El chico Que soñé Toda Mi vida Y pues sí chicas Luego luego Fue a hablar con mi papá Y bueno pues Eso ya se los voy a contar En otra historia En otra historia Y Como les digo Si intentó hablarme Pero yo dije No 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 Porque ya tengo mi novio Lo adoro Lo amo Y Ahí me voy a quedar Me voy a casar con él Y pues sí chicas Y Y no Pues Ya no Ya no le funcionó Su táctica Esa de que te Hablo Que te regreses Y tú Dejas lo que andas haciendo Y te regresas Ya no le funcionó Y bueno pues Aquí estoy chicas Aquí estoy con mi esposito Ya Él y yo ya vamos a cumplir Primeramente Dios Nos de vida y licencia 18 años Ya de De Vivir juntos De casados Pero un año más de novios Y un año y medio de amigos O sea que ya es una buena trayectoria Chicas Y 20 años Ya Wow Se dice fácil Pero Es un buen de tiempo Bueno mis bellas Eso ya se los cuento en otro video Espero que esta plática Y story time Les haya gustado Y para todas mis bellas Yo sé que hay muchas niñas Que Probablemente estén pasando Por lo que yo pasé No No se obsesionen Con una persona Chicas No se obsesionen Por favor Es lo peor Que nos puede pasar Por algo Pasan las cosas Y si algo no es para nosotros Por algún motivo No lo es Si me entienden O sea por algún motivo No lo es Yo me acuerdo Que ahorita siempre Siempre hablaba de un dicho Que decía Si amas algo Déjalo libre Si regresa es tuyo Y si no Es que nunca lo fue Y Ese dicho Es más que sabio Porque no está Nada más por estar Así que Es la verdad Pero bueno Ahora sí chicas Ya me voy Y es súper fácil Que mis preciosuras Si son nuevas No se olviden de suscribirse Por aquí Por una partecita De la pantalla Hay un botoncito Que dice Suscribe Solamente ustedes le dan click Y listo Ya van a estar suscritas Ahí este es tu canal Y también no se les olvide Activar la campanita Para que así Cada que yo suba Uno de mis videos A ustedes les llegue La notificación Y no se pierdan Y estén al día ¿Ok? Y bueno mis bellas Pues las quiero Mucho, mucho, mucho Les dejo Muchos besos Súper tronados Muchos abrazos De oso a pachurrón Que Diosito me las bendiga Y nos estamos viendo En otro video Bye